...de nada un poquito, se lo piensan, y bueno, hay una oferta más. Venga, Fernando Alonso, la guarda, el par de zapatos, un par de guantes, mil euros. Bajó, para tomar la guarda de alguna manera. Chico, no hay un mensaje de Fernando Alonso aquí, no me lo puedo creer, vamos. ¿De Ferrari? ¿Tampoco? Mil euros las tres. Mil euros, un regalo para la fundación. ¿Alguna mano?